¿Creería uno que esta era digital que nos transforma solo es para jóvenes o los llamados millennials? No señor, esto nos toca a todos, obvio, a unos más que otros, pero aquí nos vemos involucrados desde los niños hasta los ancianos, nadie puede escapar a este mundo de la tecnología. Esto es de todo el mundo, esto no solamente es de millennials, de hecho antes es como motivamos a muchas de esas personas a que participen y se metan en, tenemos que aprendan más de esto. Y como es novedoso, también implica un nuevo lenguaje, un diccionario al que tenemos que ir acostumbrándonos. Inteligencia artificial La inteligencia artificial básicamente son elementos de sistemas computarizados que buscan que sistemas actúen de una forma similar en la que nosotros los seres humanos lo hacemos. La inteligencia artificial también nos permite interactuar. ¿Cuándo juega la selección Colombia? Colombia jugará contra Argentina el 15 de junio a las 5 de la tarde. Hablar de inteligencia artificial puede sonar a extraterrestres o a un robot o a algo de otra dimensión y esto no es lejano a la realidad. Los expertos en el tema coinciden en que la inteligencia artificial busca perfeccionar a la computadora con el cerebro humano. Entonces, por ejemplo, ya han habido intentos con inteligencia artificial para poder detectar esas mutaciones que están causando cáncer o que están causando otras enfermedades. Con respecto al Internet de las cosas, la tecnología nos lleva a tener aparatos o máquinas que se puedan conectar a una red digital y puedan prestar un mejor servicio. Por ejemplo, el televisor que se conecta a Internet para bajar videos o escuchar música. O los relojes inteligentes que le permiten a las personas controlar su salud. Este smartwatch me permite medir mis pasos 8000 que son la meta que tengo para mantenerme saludable. Con algoritmos que programan llamadas para hacer seguimiento a su estado de salud, a cómo está de medicamentos y así ha seguido la recomendación del médico. Podemos evitar que esas personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, vayan a urgencias. Y eso es un beneficio tangible, inmediato y que lo facilita el desarrollo de estas tecnologías. Blockchain. Y sobre el tema del blockchain, la seguridad de base de datos es su principal aliado. Blockchain permite asegurar esa seguridad de la información que tenemos. El blockchain requiere procesos de verificación al máximo y lo que busca, por ejemplo, es que podamos hacer una transacción financiera sin tener al banco como intermediario. Así, poco a poco nos vamos acostumbrando al lenguaje digital y a lo que impone esta nueva era aplicada a las ciencias de la tecnología, la informática y la robotización.